Bueno, ya hemos visto este vídeo que se presentaba en la Playstation Experience de Uncharted 4 y que presentaba además ese nuevo sistema de decisiones en la saga. Bueno, pues atentos porque seguimos comentando noticias, aspectos y novedades acerca de esta inclusión de las decisiones en Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Bueno, en esta ocasión decimos que las decisiones en Uncharted 4 van a aparecer solo en momentos clave. Es una de las grandes novedades del juego. Uno de los grandes protagonistas, sin lugar a dudas, de esa Playstation Experience del pasado fin de semana fue este Uncharted 4. Durante la celebración del evento se pudo ver un breve clip, el que estamos viendo, de una cinemática que fue suficiente para mostrar uno de los nuevos elementos del juego, las decisiones. Y es que hasta el momento no sabíamos hasta qué punto esos momentos en los que se nos permite decidir qué decir tendrían importancia en el título. Bueno, pues ahora y gracias a unas declaraciones del Community Strategies de Naughty Dog, Arnie Mayer, sabemos que dichas decisiones se nos van a proponer únicamente en momentos clave de la aventura. Y dice lo siguiente, una de las cosas que siempre nos hemos planteado acerca del cual es nuestra filosofía como desarrolladores es cómo dar más opciones, más acciones al jugador. Así que estamos experimentando con esto y se siente como algo correcto para plantearlo en momentos clave, para dar al jugador una sensación de que está teniendo elección en lo que está pasando. No vamos a catalogarlo de un juego de mundo abierto, afirma el señor Mayer en unas declaraciones recogidas en OnlySP. Seguimos contando una historia lineal y tú vas a seguir viviendo esos grandes sobresaltos típicos de la saga Uncharted. Bueno, con estas declaraciones se podría afirmar que las decisiones en Uncharted 4 no van a llegar a un alto nivel de profundidad capaz de cambiar el curso de la historia, tales como la de los juegos de Bioware o la saga de Witcher, por ejemplo, y seguimos estando ante un juego lineal en el que ahora podremos participar mínimamente personalizando nuestra experiencia de alguna manera pero difícilmente llegando a cambiar acontecimientos, por lo que Mayer prácticamente descarta que estemos ante una obra con múltiples finales. Así que bueno, una característica nueva en la saga Uncharted que quizás no sea tan importante después de declaraciones así. ¿Qué os parece que hayan hecho tanto hincapié precisamente en estas declaraciones por parte de Sony? Ah, ¿verdad? ¿Recuerdas la teoría que tuvimos de que Sr. Francis Drake faked su propia muerte? Sí, claro. Ok, él lo hizo.